Bueno, las cosas que pasan son muchas, tiene que ver esto con verdaderamente una sociedad, la nuestra, que hoy está conmovida por muchos temas. Para hablar de esos temas que nos conmueven, vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Neonel Travulsi. Doctor Travulsi, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está? Un placer hablar con usted y con la audiencia. Cuéntenos, ustedes están impulsando por medio del doctor Jorge Consoli una denuncia penal contra los denominados LOF, Gallardo, Calfú, en el Follel, Río Negro, Lafken, Huicul, Mapú, Mascardi, Río Negro, Nahuel, Coliguán, Mascardi, Río Negro, Milalanco, Ronquehueva, Ariloche, Río Negro, el PULOF en el departamento de Cuyamén, Provincia de Chubut, el LOF Pailacaumeu y el LOF Pú Peñi y Magen Chubut. Es decir, contra todos aquellos que, aupándose en la idea de la existencia de una nación mapuche, están perpetrando distintos delitos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Realmente venimos viendo con mucha preocupación la falta de acción por parte de los poderes del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo y la Justicia, porque atacan directamente algunas consecuencias, pero no van a las causas de fondo. Y realmente nosotros advertimos que acá hay una auténtica asociación ilícita y nadie lo investigó profundamente. Y es una asociación ilícita, no de las asociaciones ilícitas comunes, que uno las puede ver en distintas actividades que se dan en el país. Digamos, es común ver a la asociación ilícita, la unión de tres o más personas con fines habituales de cometer delito. Acá se le agrega un aditamento mayor, que es poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Y esta es una figura especial de nuestro Código Penal, en el artículo 210-Bis, que impone penas de reclusión o prisión de 5 a 20 años. Y acá claramente estos grupos, que se quieren amparar bajo un paraguas de nación mapuche, lo que buscan es llevar adelante la comisión de delitos para obtener territorios e independizarse de la nación argentina. Tan es así que vimos hace pocas horas, cómo, ahí en Río Negro, frente al avance de las autoridades policiales, inclusive la gobernadora, le gritaban en la cara, usted no es mi autoridad, mi autoridad es la machi, no es usted. La Argentina no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, y por lo tanto, si la Argentina no tiene autoridad, la Constitución Nacional menos. Entonces, no podemos permitir ningún intento de escisión territorial en nuestro país. Si usted me permite, nosotros pusimos ese audio en dos oportunidades, es el video, digamos, estamos en radio, compartimos a través del streaming todo completo, pero señalando algo, ¿no? Cuando este hombre grita, la autoridad es mi machi, mi autoridad es mi lonco, usted no es mi autoridad, que en verdad, y además viendo la participación, por ejemplo, en la toma de Guernica de la gremial de abogados y de perdida, que estamos ante una reedición, por otra vía, de la acción foquista del ERP en Tucumán en la década del 70. Efectivamente, efectivamente. Y en aquel momento, no se cumplió la ley, y se actuó con exceso del uso de las fuerzas, con lo cual, uno hoy, que está a la altura de poder aplicar la ley, tiene que aplicarla. Nosotros reconocemos el derecho ancestral de nuestros aborígenes. ¿Cómo no lo vamos a reconocer? ¿Y que tienen derecho a tierra? Tienen derecho a tierra. Pero hay una constitución nacional que se aprobó a partir de pactos preexistentes, y esos pactos preexistentes implicaban que todos juntos tenemos una nación argentina y nos rige una ley. Entonces, no podemos permitir que hoy la Argentina se empiece a descindir de esta manera y con estos grupos violentos, que vuelvo a repetir, se escudan bajo el techo de la nación mapuche, pero creo que poco tienen que ver con la nación mapuche, porque la inmensa mayoría de quienes se reconocen como nación mapuche están sometidos a las leyes argentinas. Sobre la base del diálogo y la ley argentina, todo. Fuera de la ley, no. Por eso es que hemos iniciado esta acción que está tramitando en el juzgado criminal federal número 8, el doctor Martínez de Giorgi, y en estos momentos está en manos del fiscal Vilelo para determinar si avanza o no con esta investigación. Claro. Fíjese usted que en otra acción, que hasta ahora no ha tenido mayor trascendencia fuera de algunos medios de la provincia de Río Negro, ayer se suspendió el desalojo de una autodenominada comunidad de Buenuleo, Buenuleo es la expresión, una audiencia de varias horas, en donde se dio un tema que el fiscal interviniente, fiscal federal, acompañó un pedido de sobresedimiento que realizó la defensa, que rechazó el juez Sergio Pichetto. El caso deberá continuar ahora con el impulso autónomo de la parte querellante, lo que revela, entre otras cosas, la conexión que hay entre muchos actores del Poder Judicial Federal, porque el fiscal actuó, dice, amparándose en un dictamen del INAI, un organismo que claramente está detrás hoy o al frente de la infraestructura de acompañamiento al esquema de usurpaciones que se está llevando adelante. Bueno, pero por eso mismo, se quedan en pequeñas cuestiones, que en este caso sería el delito de usurpación, pero el delito de usurpación, que quizás puede tener causales para determinar un sobresedimiento, como plantea esta gente, porque puede haber ciertos antecedentes de cómo ocupar la tierra, etcétera, 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 pero si nos quedamos en eso, evidentemente esto cada vez se hace más grande. Por eso es que nosotros queremos ir al fondo. Fíjese que esta figura especial del artículo 210 bis del Código Penal nos dice que cuando se afecta a la Constitución y deben darse por lo menos dos de todas las condiciones que establece el artículo. Fíjese cómo va describiendo, dice, estar integrada por 10 o más individuos, cosa que acá se da. Poseer una organización militar o de tipo militar, cosa que acá lo vemos claramente que tiene el tipo militar. Tiene estructura celular. Los LOF precisamente son estructuras celulares. Disponer de armas, cosa que tiene. Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país. Y acá están operando en Río Negro, Chubut y Neuquén. Dice, tener notorias conexiones con otras organizaciones militares existentes en el país o en el exterior. Y acá está la RAM. Y después el último inciso dice, recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. Está el Instituto Nacional Indígena. Bueno, además de eso, mire, hace un instante, cuando yo comenzaba a dialogar con usted, Luis Echeverri desde Entre Ríos sube en su cuenta de Twitter una información que es muy puntual en este caso y que tiene que ver efectivamente con la estructura del Estado apoyando el tema de las tomas, porque una funcionaria con responsabilidades de gobierno pernoctó en el interior del casco de la estancia de la familia en una manifestación absolutamente clara de apoyo a lo que está ocurriendo. Es decir, no puede dudarse de que dentro de la estructura del actual gobierno esto está funcionando de esta manera impulsando este tipo de acciones. Sí, realmente es muy vergonzoso y muy preocupante hechos que tenemos que repudiar todos y a nosotros nos preocupa sobre Marena porque no son hechos aislados y esta deconstrucción, esta palabra que estamos escuchando permanentemente, esta deconstrucción territorial que pareciera se está dando porque nos están queriendo modificar la propiedad privada con lo cual se modifica la forma de vida territorial nuestra, esta deconstrucción también es una deconstrucción cultural. Fíjense que en todos los ámbitos están tratando de deconstruir a la sociedad argentina y a la República Argentina. Evidentemente hay otras cuestiones más profundas acá y que debemos reflexionar los argentinos y decir basta es decir, los argentinos queremos vivir de una forma y no podemos permitir que minorías porque realmente son minorías nos lleven a esta confrontación permanente en todos los ámbitos. Bueno, pero por eso yo creo que a mi criterio es muy importante vincular esto a la política foquista del ERP que era un instrumento de la revolución continental armada de Castro y que hoy es financiado por el Castro-Chavismo en todo el continente para que quede más claro de lo que estamos hablando porque si no es tal como usted dice nos quedamos en la mínima anécdota dolorosa para el que le toca de la usurpación pero en verdad esto es parte de una estructura de posicionamiento político pasa por ahí y no pasa por ningún otro lado claramente. Pero seguro pero aparte hay algunos medios de comunicación que desinforman a la gente y le voy a otro tema que parece que no está vinculado pero que también está vinculado por ejemplo al Papa a Francisco le hacen decir cosas que no dice por ejemplo ahora acaban con el tema este de la unión civil de homosexuales que salió a decir el Papa es una postura histórica de la Iglesia no lo inventó ahora pero lo quieren asociar como que el padre el Papa está apoyando el matrimonio igualitario y no la Iglesia no cambió de postura lo que la Iglesia siempre dijo todas las personas somos hechas a imagen y semejanza de Dios y gozamos de idénticas dignidad por lo tanto todos los seres humanos no tenemos distinciones y tenemos derecho a que se nos garanticen todos nuestros derechos para poder vivir en un mundo que nos permita ser feliz entonces esto lo dijo la Iglesia siempre pero no salió Francisco a apoyar el matrimonio igualitario Francisco salió a defender la unión civil que se unan y que tengan derechos el matrimonio es el matrimonio y la unión civil es la unión civil son cosas distintas es más la unión civil no tiene como objeto la sexualidad bueno puede haber unión civil de personas que necesitan vivir juntas la unión civil tiene por objetivo proteger los bienes comunes de una pareja efectivamente que puede ser una pareja sexual o puede ser una pareja de amigos si en general son parejas de amigos con beneficios doctor desde ya muchísimas gracias seguiremos hablando del tema este espero ver qué respuesta dar a justicia a la iniciativa de ustedes muchas gracias muy amable gracias a usted por el interés hasta luego bueno seguimos en un instante es la hora 8 20 minutos esto es lo que dice Echever el gobierno nacional apoya confucioneros agravóis en la usurpación de las tierras